Oficio Divino Vísperas de la Fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán Invocación Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Alta ciudad de piedras vivas, Jerusalén Visión de paz y cielos nuevos, ciudad del Rey Tus puertas se abren jubilosas, visión de paz y penetran los ríos de tus santos hasta el altar Baluartes y murallas de oro, Jerusalén Tus calles, gemas y zafiros, ciudad del Rey Jerusalén, iglesia viva de eternidad Hacia ti caminan los hombres sin descansar Alta ciudad del Cristo vivo, que es nuestro hogar Al que volveremos ya cansados de caminar Cielos nuevos y tierra nueva, Jerusalén Morada de Dios trino y uno, amén, amén Salmodia Salmo 45 Dios, refugio y fortaleza de su pueblo Antífona El Altísimo consagra su morada Teniendo a Dios en medio de ella, no vacila Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza Poderoso defensor en el peligro Por eso no tememos aunque tiemble la tierra Y los montes se desplomen en el mar Que hiervan y bramen sus olas Que sacudan a los montes con su furia El Señor de los ejércitos está con nosotros Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios El Altísimo consagra su morada Teniendo a Dios en medio, no vacila Dios la socorre al despuntar la aurora Los pueblos se amotinan Los reyes se rebelan Pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra El Señor de los ejércitos está con nosotros Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob Venid a ver las obras del Señor Las maravillas que hace en la tierra Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe Rompe los arcos Quiebra las lanzas Prende fuego a los escudos Rendíos Reconoced que yo soy Dios Más alto que los pueblos Más alto que la tierra El Señor de los ejércitos está con nosotros Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona El Altísimo consagra su morada Teniendo a Dios en medio de ella No vacila Salmo 121 La Ciudad Santa de Jerusalén Antífona Vamos alegres a la casa del Señor Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Desead la paz a Jerusalén Vivan seguro los que te aman Haya paz dentro de tus muros Seguridad en tus palacios Por mis hermanos y compañeros Voy a decir la paz contigo Por la casa del Señor nuestro Dios Te deseo todo bien Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Vamos alegres a la casa del Señor Cántico Las bodas del Cordero Antífona Alabada al Señor nuestro Dios Todos sus santos Aleluya La salvación y la gloria y el poder Son de nuestro Dios Porque sus juicios son verdaderos y justos Aleluya 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 Alabada al Señor sus siervos todos Los que le teméis pequeños y grandes Aleluya Aleluya Porque reina el Señor nuestro Dios Dueño de todo Alegrémonos y gocemos y démosle gracias Aleluya 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 Llegó la boda del Cordero Su esposa se ha embellecido Aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Antífona Alabada al Señor nuestro Dios Todos sus santos Lectura breve Vi la ciudad santa La nueva Jerusalén Que descendía del cielo Enviada por Dios Arreglada como una novia que se adorna para su esposo Y escuché una voz potente que decía desde el trono Esta es la morada de Dios con los hombres Y acampará entre ellos Ellos serán su pueblo Y Dios estará con ellos Pero no vi santuario alguno en ella Porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero Es su santuario Nada profano entrará en ella Ni los que cometen abominación y mentira Si no solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero Responsorio breve Dichoso Señor los que habitan en tu casa Dichoso Señor los que habitan en tu casa Alabándote siempre En tu casa Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Dichoso Señor los que habitan en tu casa Cántico Evangelico Alegría del alma en el Señor Antífona Santificó el Señor su tabernáculo Porque esta es la casa de Dios Donde se invoca su nombre Del cual está escrito Mi nombre habitará allí Dice el Señor Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Santificó el Señor su tabernáculo Porque esta es la casa de Dios Donde se invoca su nombre Del cual está escrito Mi nombre habitará allí Dice el Señor Preces Oremos hermanos a nuestro Salvador Que dio su vida para reunir a los hijos de Dios dispersos Y digámosle Acuérdate Señor de tu iglesia Señor Jesús Que cimentaste tu casa en la roca Confirma y robustece la fe y la esperanza de tu iglesia Acuérdate Señor de tu iglesia Señor Jesús De cuyo costado salió sangre y agua Renueva la iglesia con los sacramentos de la nueva y eterna alianza Acuérdate Señor de tu iglesia Señor Jesús Que estás en medio de los que se reúnen en tu nombre Atiende la oración unánime de tu iglesia congregada Acuérdate Señor de tu iglesia Señor Jesús Que con el Padre haces morada en los que te aman Perfecciona a tu iglesia por la caridad Acuérdate Señor de tu iglesia Intenciones particulares Acuérdate Señor de tu iglesia Señor Jesús Que no echas fuera a ninguno de los que vienen a ti Acoge a todos los difuntos en la mansión del Padre Acuérdate Señor de tu iglesia Terminemos nuestra oración Con las palabras que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Señor Tú que con piedras vivas y elegidas Edificas el templo eterno de tu gloria Acrecienta los dones que el Espíritu ha dado a la iglesia Para que tu pueblo fiel Creciendo como cuerpo de Cristo Llegue a ser la nueva y definitiva Jerusalén Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Que la paz de Dios Que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano Custodie vuestro corazón y vuestra inteligencia En el amor y conocimiento de Dios Y de su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén